Santiago Rivas de Enorbita, bienvenido al Ñoñómetro de Versión Beta, ¿cómo va? Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Bien, va todo bien. Bueno, empecemos a ver si vos se consideras Ñoño, ¿sí o no? Depende del tipo de Ñoño. Porque yo soy un personaje bastante análogo en general, como... Bueno, mentira, me la paso con el computador a cuestas. Yo solo tengo teléfonos brutos, pues, al menos más brutos que yo. Y tenés algún hobby extraño. Yo hace rato no juego, pero yo solía jugar rol muy frecuentemente con mis amigos, pues, y tenía un grupo para eso, me encantan los cómics. Yo estudié artes plásticas y en general me encantan los cómics, la ilustración. Siempre me ha gustado la animación. No, Ñoñete sí soy, pero yo soy así como muy engallado. Pero vos eras Ñoño desde pequeño, o sea, diseabas bandera y con decoraciones y de todo. Sí, yo soy un poco Lisa Simpson en ese sentido. Y regañón y... Yo decidí que yo iba a estudiar artes a los 11 años. En mi casa había un montón de libros de arte, entonces, yo me la pasaba viendo pintura. ¿Cuánto tiempo pasas conectado a Internet? Uy, un montón. Bueno, ahorita, por ejemplo, en el hotel en el que estoy no hay Wi-Fi y es desesperante, pero al mismo tiempo es reconfortante porque ya uno se mete en los 10 minutos que le deja el pulso de la red, reviso mail, reviso Twitter y ya, pero normalmente paso horas al día, pues yo no sé cuánto. Digo yo sumando el tiempo que pasa, yo me levanto, reviso correo, reviso Twitter, respondo, respondo. Bajo lo que tenga que bajarme, llego al trabajo, prendo el computador, si no tengo que grabar nada, me meto al computador a trabajar y conectado todo el tiempo. Sale uno de trabajar y lo mismo, llega uno y así sea, no sé, descargando música, lo que sea, está uno ahí. ¿Y si tuvieras en el hotel la oportunidad de conectarte vía telefónica con un modem a 14 o a 28kbps, ¿lo harías? Lo dudo, no creo. ¿Qué aparatos tecnológicos tenés? ¿Tecnología cuenta este bicho? No, tengo, tiene, tiene blog y tiene cámara, sí. Tengo mi PSP. Sí. Y tengo mi cámara digital y ya. ¿El videojuego favorito tuyo y cuántas horas pasas jugándolo al día? Pues solamente juego fútbol, o sea, lo único que tengo distinto a fútbol es Mortal Kombat. Desde GoldenEye para Nintendo 64 no juego un juego distinto a fútbol, entonces me la paso pegado a PES y ahorita que FIFA tiene la liga post-on, pues me la paso jugando con Santa Fe en FIFA 14, pero no me gusta FIFA, me gusta ese el PES. En FIFA me parece que es mucho más trancado, que toca saberse mucho más los comandos y ese es el talento que yo no tengo. Lo mismo, yo en Mortal Kombat es... Toma, 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 no te dejo, no te dejo, no te dejo y ya. ¿Sos de los tuiteros periodísticos de compartir enlaces y cosas de la vida o sos más arjonesco con frases de no, hoy la mañana está como para darte un beso o algo así? ¡Arjonesco, qué horror! Yo en Twitter me la paso respondiendo mensajes, afortunadamente, ahí sí, muchas gracias a todos los que me... Pero de verdad, pues como cada vez que me hablan respondo. Y me la paso haciendo autopromoción y cada vez que veo algo interesante pues lo pongo. Yo tengo para eso mi Tumblr, como donde yo veo cosas muy interesantes que merecen estar por siempre colgadas en alguna plataforma en la que yo tenga control, Tumblr. Y en mi Twitter hablando, poco o nada comento, a veces me quejo, pero ya casi no me queda como tiempo ni cabeza. ¿Vos sos de comprar cosas por internet, el mercado, ropa o cualquier cosa? Yo no tengo tarjeta de crédito. Son un empobrecedor, pero tengo amigos que tienen tarjeta de crédito y he comprado cosas por internet a través de ellos. Entonces sí, me he comprado, claro, libros por Amazon sobre todo. De hecho, solo libros por Amazon. ¿De los que hablas solo? A veces, pero no. Yo me doy consejos para la vida y me regaño. Concéntrate Santiago, carajo. A veces me sorprendo cantando solo. ¿Facebook o Twitter? Twitter por siempre, no tengo Facebook de hecho. ¿Aplicación favorita en el celular? El juego Blocked porque mi celular no es inteligente. ¿Galaxia favorita? La vida de la actividad, no, 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 me conformo con eso. ¿Qué navegador preferís? El Chrome. ¿Carro, motociclo o nave espacial? Taxi. ¿Lápiz porque con eso escriben en el espacio o lapicero porque no lo borran? Lápiz para hacer sudoku, ciclos y gramas. Lapicero para combinar, para dibujar, para escribir sobre todo. ¿Te acordás en qué fecha de Golombra de la Luna? Uy, carajo, espérenme, 1969. Julio 20 del 69, ¿no fue? Analizando los resultados y viendo ya nuestra tabla de todo lo que tiene que ver con gráficas y demás. Sí, tengo que decirte que Versión Beta te declara como un ñoño oficial. Felicitaciones. Gracias. Bueno, siempre nos suben. Muchas gracias. Bueno, con permiso tengo una partida de Shadow Road. ¿Un consejo para los ñoños, geeks y nerds del mundo que quieran ser de pronto como vos? Pues yo les diría que cambien de aspiraciones. No, mentira, no. Yo les diría que busquen un hobby, que lo cultiven, pero que no se olviden jamás de cultivar una faceta social. Que no caigan en el cliché de ser gente retraída ni falta de amor propio, que todo lo contrario. Ahí es que sentirse uno seguro de ser ñoño, orgulloso de ser ñoño y ser un geek de frente y ahí ya se acaban todos los lugares comunes idiotas de que los ñoños no levantan, que los ñoños no sé qué. Que abajo, mentira. Simplemente estar uno, pues nada, muy al cuidado de sí mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago. Muchísimas gracias a ustedes y pues nada, sigan siendo ñoños.